¡Suscríbete al canal! Y nosotros nos encontramos en esta noche muy especial Con todo, la rompemos ya a minutos de subir el escenario Bienvenidos chicos al Gigante Salón Líder de Serena, Buenos Aires, Argentina Bueno, muchísimas gracias, estamos totalmente emocionados de poder estar nuevamente acá en este lindo salón Y pues no, darle con todo, como siempre, comedias característicos, todos los éxitos y las canciones de América Brás al estilo nuestro Qué lindo, Pablo, se viene con todo esta noche Estamos un poquito abrigados porque también el clima obviamente Pero ya el calor acá se siente en Gigante Líder Hermano, querido, te cuento que estamos muy felices por estar presentes hoy en día acá en Buenos Aires, Argentina Abrigados, ¿por qué? Porque frío, pero la gente nos da calor, hermano Y estamos felices, entonces por eso Gracias queridos amigos de Buenos Aires por atendernos también Por recibirnos también, estamos con todas las pilas Y este show es para ustedes queridos amigos No se sienten en el frío ni nada porque América Brás ya estanca Chicos, queremos decirles por favor a toda la club de fans que nos están viendo en Bolivia Y a todo su club de fans acá en Gigante Salón Líder Acá nuestros residentes hermanos bolivianos Un mensaje, algo bonito que también lo recordamos en esta fecha muy especial Que arrancamos también, felicidades a los hermanos de La Paz Bolivia Que se viene con todo Sí, en realidad ya saben, en las Epe Mérides, el 16 de julio Bueno, a toda la gente que nos está viendo Siempre decirles que vivan la vida al máximo Al máximo, al máximo, como si fuera el último día Siempre al máximo, vivirlo a todo verlo Ahí está Vamos a hacer un pedacito de una canción, chicos Que siempre la piden en la Corea Y esta noche la vamos a cantar acá en Líder, por favor ¿Puede ser? Ahí está 3, 2, 1 América Brás en vivo Hoy vienes arrepentida Ya es tarde para nuestro amor Ya todo está perdido Porque tú lo quisiste así ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se terminó ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se terminó Gracias Sí, señor América Brás en vivo Ellos son, junto con todo lo que se viene en vivo son América Brás Y nada más Ahí está Sí, señor América Brás y nada más en vivo en el escenario Líder Vamos al escenario, chicos Vamos al escenario Y para todos ustedes El escenario Líder se viene América Brás en vivo Vamos, compañeros Para todos ustedes América Brás en vivo Señoras y señores ¿Dónde está la gente de Bolivia? ¡Arriba! Sí Desde la ciudad maravilla del mundo Ellos son el grupo internacional NACIONAL AMÉRICA BRÁS Porque no podemos Parar América Brás ¿Cachai? Buenas noches Señoras y señores A partir de este preciso momento Todos los éxitos y la música de El verdadero poder de Bolivia Aquí está América Brás 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 Vivo Ver Brás 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 Migar idado Brás Brás Vuelva, vuela, 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 vuela... Porque no podemos... Para que no... Muy bien, es... Vuelva, vuela, vuela, vuela... Ya es tarde todo es tu amor... Ya no, te gusta perdido... Porque tú, lo que nos cantamos pierdo me dice, ¿a qué volviste? ¿Qué? ¡Ya no te crees! ¡Fuerte! Todo lo nuestro se terminó ¿A qué volviste? Ya no te crees Todo lo nuestro se terminó ¡Cacha! ¡Es arriba! ¡Es arriba! ¡Es arriba! ¡Y vas a! ¡I новые based! ¡Amerita! ¡Braves! ¡Brava vama! ¡Y lo værido mal arriba! ¡Y vas a! ¡Y vas a! Una cabera chiquita Hoy viene la repentina Y el aire para el nuestro Y ya todo está perdido Hoy de tu Porque si cantamos solo ¿A qué volviste? Todo lo nuestro ¿A qué volviste? Yo no te quiero Todo lo nuestro No se terminó ¿Por qué te quise tanto mi amor? Ahora sufres Y lloras Todo el mundo Las palmas arriba quiero ver Y luego las palmas Arriba Y esas palmas Arriba Porque esta noche La soltera con las manos arriba 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 Eso no Aquí suena La original América Brás 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 Señoras y señores En los teclados esta noche Mira como baila Rolando Mira que a vos baila Chico Mira como baila Picho Tengo a bailar 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Nunca pensé Amárate tanto Mi amor No sabes cuánto Por ti mi amor Daría mi vida Mi mundo Eres tú Quiero decirte Cosas bonitas Pero tú No estás aquí, amor, no importa si estás con otro A donde vayas te buscas, que no lo hice No puedo más vivir sin ti, no te estarás, te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, no te estarás, te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sangra por ti ¡Eso! ¡Esa cadera, madrita! ¡Esa cadera, 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 cadera! ¡Esa cadera! ¡Y las palitos arriba todos, a ver! ¡En el pasillo! ¡En el pasillo! ¡Sí! ¿Dónde está la gente de La Paz? ¡La gente de La Paz! ¡Dónde está arriba! ¡Y nació un bófano bien! ¡Quiero ver las palmas, ¿sabés? ¡Palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mapito para arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Paya, para acá, para acá! ¡Muerte! 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 ¡Te lo dice! ¡América! ¡Bras! ¡Bras! ¡Ey! ¡Sí! ¡Y el grito de las chicas! ¡Sorran! ¡Sorran! ¡Eres silbido de los hombres! ¡Los hinchas de River! ¡Los hinchas de Boca! ¡Sorran! ¡Rin! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Santanos! ¡Arriba! ¡Falmen! ¡Homos originales! ¡Falmente! ¡América! ¡Los! ¡Los hinchas de Boca! ¡Los hinchas de Boca! ¡Y la balita para arriba! ¡Santanos! ¡Santanos! ¡Y el siente! ¡Los hinchas! ¡Los hinchas de Boca! ¡Los hinchas de Boca! ¡Los hinchas de Boca! Quiero que tú regreses, no puedo vivir sin ti Mi corazón necesita tu amor para vivir Sabes que estoy sufriendo, sufriendo por tu querer Por favor no me lastime, mi amor necesito Que no dice esto, que no puede ser Mi vida fuerte Amor, sabes que sin ti moriré Demuélvele, por favor devuélvete Sabes que sin tu amor moriré Amor Y mueve la cadera, mamita, rica, mueve la cadera Sañadera, cadera, sabor, sa, sa Más o menos que ayer, y con más fuerza se me metí ¿Qué va la cena con el amor? Qué triste vivir así Con tu depresión sin tu cariño yo no sé qué voy a hacer Te pido amor no me hagas sufrir, eres a mí para hacerte feliz Lo que he sentido soy feliz, estoy a punto de morir ¡Fuelte! ¡Fuelte! ¡Qué triste! No tuve suerte contigo Qué trí... ¿Qué hubo? Te amo y no es nada Qué triste mi destino No toques suerte contigo Qué triste mi destino Te amo y no es nada conmigo De aquí, pa' allá, pa' allá De la vueltita, de la vueltita De la vueltita, de la vueltita, de la vueltita ¡Chao! ¡Vuelta a la cadera, marita! ¡La cadera! ¡La cadera, la cadera, la cadera! ¡Sí! Y las palmas arriba quiero ver ¡Las pulmas! ¡Las pulmas! ¡Arriba, ría, ría! ¡Lurgia! ¡Esta noche! ¡Puro movimiento, mamita! ¡Puro movimiento! ¡Se lo vi! ¡América! ¡Las! ¡Las! ¡Sí! ¡Sí! Seguido con la mano viega arriba ¡A ver! ¡Manos arriba a todo el mundo! ¡Y las manos arriba a todo el mundo! ¡En la guitarra! ¡Y esa! Suena, Martín Sarcedo, el dicho, para todos los que te volvían, suena, América Braz. Y esta noche, esta vez que por Dios, un original, bien, América, suena a mi carajo. ¡Ey, ey, ey! ¡Centando! ¡Ey, ey, ey! ¡La comida! ¡Ey, ey, ey! Y ahora, por la cadera, mamita, arriba, por la cadera. ¡Cadera, cadera, cadera, cadera! ¡Llora, ¿por qué? ¡Por quererte! ¡Cómo! ¡Qué! ¡Cora! ¡Junté! Amor, yo no quiero quererte. ¿Por qué vas? Por amarte con la venganza de Dios. ¡Llora! ¡Esa pibes! ¡Nos escucha! ¡Llora! 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 Y la pregunta es ¿Y cómo se llama tu grupo, cómo se llama tu grupo? ¡América! Para todos mi gente bien de esta noche líder Cantamos y dice a ver todo Si se marchó con otro amor ¡Que se vaya con esa fuerza! ¡Afuerte! ¡Qué vaso! Si se marchó con otro amor ¡Que se vaya con esa fuerza! Su marido ha escuchado La pobreza y la pobreza Por el chito es un héroe ¡Afuerte! Mi amor es ahí, cariño es ahí Solo el chito es un héroe ¡A ver, cantando los decepcionados! ¡Sombre! Si se marchó con otro amor ¡Que se vaya con esa fuerza! ¡Eso! ¡Que le viene con los aires! ¡Si se marchó con otro amor! ¡Que se vaya con esa fuerza! ¡Eso! ¡Así, así! Amor es ahí, cariño es ahí Con el chito es un héroe ¡Y Moise! Amor es ahí, cariño es ahí Solo el chito es un héroe ¡Sí! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Aquí está rolando la boba, señores! ¡Cuáles jumping! ¡Ten Gerry'reöl! ¡Ey! 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 Chabamba, Oruro, Potosí, Tres. La vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Buenos Aires! Sí. Me olvidaré, se me enoje. ¡Quimón! Su recuerdo yo, siempre llevaré, siempre encontraré. Otro nuevo querer. Que tenga. Que tenga su mirada, de su forma de ser. ¡Porque! ¡Porque! Ya no nos amamos, y ahora que ya no la tengo. ¡Dios! ¡No! ¡Eso! ¡No, no! ¡No lo olvidaré! ¡Jamás! ¡Luncia! ¡Y jamás olvidaremos ese teclado! ¡Ja, ja, ja! ¡La gente más alegre! ¡Las manos arriba de aquí para allá! ¡Las aquí para allá! ¡Las aquí para allá! ¡Las aquí para allá! ¡Las! ¡Las! ¡Huelo! ¡Las aquí para allá! Sí a nadie para allá! ¡Las a los líderes! ¡Las gracias, hermano! ¡Eso! ¡Que no ha vuelto fellowship a womanho! ¡Eso! Eyes red light blue light blue light blue light blue light. Que tenga, que tenga su mirada Si fuera de la noche ¡No! ¡Dale! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no lo sabes Mucha hora que ya no la tengo ¡Vamos! 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 ¡Un dolor que no lo olvidaré! ¡Solta la noche! ¡Vamos! ¡Solta la noche! ¡Ven, perdida! ¡Ven más arriba! ¡Un dolor que no! ¡Eh! ¡Y vuelo a la cadera! ¡Ven más arriba! ¡Vo a la cadera! ¡Ya no hay cadera! ¡Ya no hay cadera! ¡Ya no hay cadera! ¿De qué estamos a la luna? ¡Sí! ¡Sí! ¡Luna, luna amiga! ¡Yo es! ¡Oh, Dios, 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 Dios! El luna libre que yo no espero Cada vez que se sientan a tu carrera de su cabrón Quiero sentirme en verlo Por empezar, mi congresión Siempre hay la vida ¡Con qué! ¡Flon! ¡Hum! ¡Un besito! Siento sentirme en verlo Por empezar, mi congresión Trágalo el coqueo ¡Un solo! ¡Y así! Solo un beso, un beso de amor ¡Arriba las palmas! ¡Todos saltando! ¡Eh! 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 ¡Saltando! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! La vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Vueltacita, chicas! ¡Vueltacita! Luna, luna amiga ¡¿Qué hice?! ¡Dile a que la pierna, pero por el sol! ¡Dile a que la pierna, pero por el sol! ¡Vuelve! ¡Fuerte! ¡Vuelve! ¡Arriba, chicas! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Fuerte! ¡No yo solo! ¡No yo solo! ¡No yo solo, no solo! ¡No yo solo! ¡No yo solo! Poemas, arriba Poemas, arriba Por esa noche Puro movimiento mamita rica Puro movimiento A ver, a ver, a ver ¿Qué lo dice? A ver, rica Gracias Fuente el aplauso para todos ustedes, señores Muchas gracias Gracias Sí, señor Ellos son Vamos a pedirles, chicos A ver Una más que Señoras y señores De la ciudad maravilla del mundo Ellos son Junto a Producciones Roma Américas Blas En Viva Muchas gracias A ver Pera, pera, pera Yo creo que Erick Venga a bailar con nosotros No, no, no Porque todo el rato Que estábamos tocando Está bien serio ahí ¿Sí o no? Para, para, para Ese chico más serio ¿Sí o no? Sí Que se despeine Que se despeine A ver, a ver Eh, papá Ariel Dale un poquito de reggae Todo para que se desviste Ese muchacho Sí, sí Está caluroso Las chicas quieren que se desviste Y nos acionó A ver Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la caga Que se saque todo Sí, vamos Que se saque todo No Que se saque todo Sí Que se saque todo Hasta la caga ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quién se lo quiere poner? ¿Quién? ¿Quién se lo quiere poner? Vamos a regalar esto. Cariño de Eric, ¿quién lo quiere? En serio. ¿Por acá? ¿Por cuánto empezamos? ¿200 dólares? ¿500? Dale, papá, buena onda. Bien. Bien. Vamos a despedirlos con esta canción. Todos lo conocen. Titula Los Pollitos Dicen, ¿está bien? Ahora mis amigos, FGT, con mucho cariño. Gracias por el sonido, queridos amigos. Amperica Brass, en Buenos Aires, Argentina. La cabeza de Rolando con Boa. Lo despedimos entonces, muchas gracias. Y eso va, en la base de Ariel, en la batería. Vamos, Dani. Vámonos, vámonos. ¡Den el pila! Ahora sí, nos piden. Escucha, somos los amos del ritmo. Y ahora salen de invitaciones. Simplemente. Pablo. A ver, acá. Brass, brass. Y la dama. Ven. Y las manos de arriba. Ven. Y lo viene arriba. Ven. Ven. De arriba. Arriba. Dios. Dios. Pasado tanto, y no te voy yo. No recuerdo si me ven, es imposible de ver. Vamos. Yo no sé qué es lo que va, en la vida te amo más. Espero que me voy a dar. Para qué? Para amar. Vamos. Vamos. Yo te necesito, tu amor. ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve. Amor. Yo te necesito, tu amor. Porque tu corazón no se pertenece. América. Brass, brass. Brass. Más arriba. Las manos de arriba. Sí. Sí. El guerrilla está arriba. Sí. Sí. Tome sufrido, gente. Sí. Y comas fuerza. Tú metes. América. Brass. Y la mano para arriba. Sí. Sí. Marito viene arriba. Sí. Sí. Buenos Aires. ¡No! Nocturna se negantiga, viste mi destino Nocturna se negantiga, viste mi destino Te llamo y no te has comido ¡Hey! ¡A vos! ¡Escucha! ¡A ven y que! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¿Qué van a hacer con el amor? ¡Qué triste vivir así! Con tu depresión sin tu cariño ¡Ya no sé qué voy a hacer! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Yves! ¡Gracias! Muchas gracias! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡América, abrazo en vivo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¿Y dónde están los que quieren ganarse caja de bombones? ¡Porque esta no se festejamos! ¡La semana de la dulzura en vivo! ¡Y la mano está González, Fizzetai! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Fizzetai! ¡Líder! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!